hola familia regresamos con el vídeo que me han estado pidiendo sobre los totems hicieron el anuncio hace unos días donde nos dijeron que la próxima semana nos van a entregar los protems que es con lo que vamos a poder alimentar a nuestros totems aún hay muchas preguntas y responder como siempre los te hablan escriben los documentos un poquito con misterio después de leer el documento como cuatro o cinco veces la verdad que no en sí no hay mucha información de cómo podemos sacarle un máximo beneficio a estos totems pero en fin no les voy a leer todo el documento familia porque la verdad son instrucciones que no dan mucha explicación pero voy a hablar sobre una sección más que nada porque creo que eso les va a ayudar a comprender cómo que lo que tenemos que hacer para que estos totems totems nos dé más proten en fin y como siempre este documento se los voy a dejar allá en la sala de eventos se hablan en el barrio en la descripción del vídeo si aún no nos siguen por el barrio en el disco en la descripción del vídeo ahí tengo el link para que nos visiten como siempre y los ayudemos también es que se me olvide vamos a estar haciendo unos sorteos en el barrio en las próximas semanas tenemos algunos jugadores que nos van a regalar ropitas para nuestros avatares un jugador va a regalar 20 mil lupex para jugadores nuevos de nivel a blander o pro y otro jugador va a estar regalando los más assets los adornos de las casas no de las casas no de los de los terrenos va quiere regalar algo así así que vamos a tener unos sorteos en las próximas semanas como siempre síganos en las redes sociales en el youtube en el twitter para que estén atentos de que lo que tienen que hacer para ganarse eso en fin el documento una vez más se los dejo en el barrio como dijimos empieza la próxima semana el martes 9 de enero a las 9 de la mañana es cuando empieza el ciclo inaugural es cuando vamos a poder alimentar a estos tótems que tenemos pero antes el día 8 de enero a las 9 de la mañana los de ablan harán una captura entre las 9 y las 10 harán una captura para ver qué jugadores tienen estos tótems asegúrense de que ya hayan intercambiado sus pases para que les den los tótems si tienen pases no les van a dar el proten la la comida que se le va a dar a estos animalitos como dice aquí en el lanzamiento inicial el proten sólo los sólo los dueños de los tótems serán elegibles para participar no se incluirán los tótems que aún están como pases importante otra cosa como siempre y nos sorprende que los de ablan van a querer vendernos este proten si quieren adquirir más proten para que le tengan más comida para sus animalitos vamos a tener la oportunidad de hacer eso eso será el jueves 11 de enero a las 8 de la mañana nos tenemos que inscribir aún no dicen el precio como siempre creo que van a querer ver la demanda que van a o la emoción de los jugadores en los primeros días para ver el precio que le van a poner no sé si le van a poner el precio de los sparks que nos vendan un proten por 460 dólares o no los vendan a 25 50 tengan cuidado con el fomo no sé si se van a poder intercambiar estos proten entre jugadores así es que tengan mucho mucho cuidado y la venta comenzará el 12 de enero a las 9 de la mañana así es que tendremos más oportunidad de darle nuestro dinero a los de habla importante que entiendan que hay ciclos ciclos de activación y gasto los protens que nos van a dar a los que tenemos estos animalitos estos tótems estas cositas con vida se van a gastar no es como el spark que se le hace el staking que le hacemos el staking a una construcción o si estamos fabricando algo y no lo regresan al final al fin cuando se finaliza esa construcción o fabricación estos protens se van a consumir importante que entiendan esto familia para que no se enojen y digan qué me pasó con mis protens pues ya se los comió habla cuando comienza el primer ciclo cuando nos digan ok el primer ciclo comienza en esta fecha vamos a tener cinco días para hacer el gasto inicial y activar nuestro tótem si no lo alimentan dentro de estos cinco días ya se perdieron ese ciclo se van a quedar con los protens pero ya no va a poder jugar tratar de crear más protens se recuerden que el propósito de alimentar de gastarnos estos protens la comidita si le pueden decir así es que citó si las hacemos todo bien nos van a dar más prote más comida al final del ciclo que son si mal no recuerdo 30 días vamos a tener que cuidar a estos cosas con vida por 30 días aquí como dice este periodo es clave si no activas tu tótem dentro de estos primeros cinco días permanecerá inactivo durante todo el ciclo de 30 días también si mal no recuerdo familia dijeron que habrá cinco ciclos o tres ciclos pero pueden hacer más porque recuerden que los de apan también están aprendiendo cómo va a funcionar esto los jugadores que activen sus tótems durante los las primeras 24 horas del periodo de activación inicial recibirán la insignia exclusiva de proten pioneer nos van a dar nuestra insignia en nuestro explorador nuestra fichita del juego tienen cinco días para activar si no se pierde todo el ciclo esto muy importante tras la activación con su primer gasto el gasto de proten la comida su tótem ingresa a su ciclo de ganancias de 30 días las recompensas que acumule durante este periodo depende de cómo administre su gasto siguiendo la curva de ganancias única de su tótem cuáles son estas curvas y ahorita vamos a hablar sobre de eso para comenzar a alimentar a tu tótem necesitarás alimentarlo gastando proten en él para alimentar tu tótem acceder a la pantalla de activos dentro del juego haz clic en el botón verde acá me dice que dice spen proten recuerda una vez gastado el proten no se puede recuperar no estamos haciendo staking familia muy muy importante que entiendan eso cuando realices tu primer gasto en proten recibirás sugerencias que te ayudará a maximizar la rentabilidad por ejemplo gastar muy poco proten activará el mensaje intenta gastar más la próxima vez o en inglés try spending more next time si gastas de más se te notificará que no estás gastando de manera eficiente y si gastas con demasiada frecuencia aparecerá una advertencia para ajustar tu frecuencia en sí nos van a estar diciendo poco a poquito cuál es el nivel o el balance perfecto para que le demos de comer a este esa cosita con vida este es a este tótem la producción en aplan cada tótem cobra vida con su propia curva de producto recuerden que cada tótem es diferente hay diferentes bases diferentes colores a fluidez eso los hace único dependiendo de las cualidades de cada tótem esta curva va a ser va a ser diferente que dicen lo que determina cómo se obtienen las recompensas del prótem hay un hay una variedad en el comportamiento de estas curvas algunas otorgan recompensas de inmediato mientras que otras acumulan ganancias mayores con el tiempo ahora analicemos los 11 tipos de curvas de producción que representan las 11 formas de vida con seis arquetipos de la trayectoria de ganancias que encontrarás en habla cuando sacaron las primeras noticias del prótem en el en su wiki en la página de aplan tenían esta gráfica ya no la encuentro estuve buscando como por media hora ayer porque me acordé de esta gráfica porque me acuerdo que lo subí la captura nena en en el barrio y les dije que esto esto iba a ayudar para entenderle cómo alimentar a los tótems no sé por qué ya no porque la quitaron creo que la quitaron una vez más no la encuentro la busque la busque tal vez esté ahí estoy estoy exagerando pero no sé si la quitaron porque lo hicieron mal esta gráfica o porque no quieren que usemos esto para poder sacar más ganancia a los a los tótems creo pero como una vez más no estoy seguro que estos estas curvas de producción las 11 que habla no sé si son estas aquí dice 11 miren pero no estoy seguro si es que por favor no tengan cuidado cuando analicen esto pero vamos a hablar de un par de estas y hoy ustedes solitos en los demás para que se den una idea porque incluí esta gráfica que no está en el documento original que subió aplan hace 23 días está el arquetipo lineal aquí sus recompensas crecen constantemente con el tiempo es un ascenso directo y predecible muy parecido a caminar por una pendiente suave si dan cuenta aquí está con una azulita y ven está a ver si le puedo hacer el zoom no sé si se refiere esta línea azul la variable número uno que va tranquilito este es la creo que es la producción del prótem esto son los días los 30 días del ciclo y el a la cantidad de prótem que nos van a dar entonces el primero el lineal que creo es mi opinión pero no estoy seguro que es la variable número uno viene desde acá va subiendo va subiendo va subiendo constantemente despacito y esto es la cantidad de prótem que nos va a dar si nos vamos a la siguiente curva que le llaman el palo de hockey los nombres que le pusieron a estos realmente está medio chistoso pero así le pusieron esta curva palo de hockey esta curva fue juega a largo plazo al principio todo es lento y constante pero espera de repente tus recompensas se disparan reflejando el giro brusco de un palo de hockey es un juego de paciencia con una recompensa potencial grande me imagino que es el variable número dos que sería esta si se dan cuenta va igual que el número uno al día 10 ya empieza a producir más prótem que el variable número uno que es el azul y tal vez nos dé un 5 o 6 por ciento más que el variable número uno así es que si su tótem tiene ese tipo de de arquetipo va a producir más prótem si lo alimentan correctamente va a dar más me imagino que aquí al principio es cuando se le va se va a ir alimentando poco a poquito cuando empiece a subir aquí al día 10 en lugar de darle un prótem se le da 1.2 tal vez aquí 1.3 cada día 1.5 y aquí tal vez se le de dos prótems por día y es cuando me va a dar tal vez 3 4 prótems más cuando lleguemos acá vamos a tener que esperar cómo funciona esto luego la ola prepárate para surfear las recompensas en esta curva suben y bajan creando un patrón en forma de onda añade un elemento de sincronización y ritmo a tu estrategia ya que tu objetivo es conseguir los puntos más altos para obtener las máximas recompensas creo que es el número 3 la variable número 3 el amarillo lo que quiere decir que al principio viene este está más abajo que el que era el rojo y el azul si a estos dos de aquí empecé a darles de comer medio prótem entonces a esta como está más abajo le voy a dar de comer punto 70.7 y entre en forma que se vaya subiendo hasta aquí pues esta de acá casi es igualito que las otras en forma que vaya subiendo a esta le voy a dar de comer más pronto más prótem más alimento que estos dos aquí va requiriendo más alimento más prótem pero si dan cuenta va a llegar aquí a este punto al día 15 del ciclo es cuando le tengo que empezar a quitar comida porque si le doy en la misma cantidad de comida no me va a producir la cama la cantidad máxima que me puede dar hasta acá le voy quitando lo quitando y una vez que llegue al día 23 tal vez es cuando voy a mentarle poco a cada día y lamentando de comer un poquito más de prótem así es que vamos a tener que estar aquí todos los días revisando que está haciendo nuestro tótem y compararlos con estas curvas o ustedes mismos si saben de estadísticas hacer sus propias curvas para ver cuál es la la cantidad exacta de alimento que le tenemos que dar de comer a nuestro prótem cada día lo bueno es que vamos a tener cinco ciclos familia vamos tener la oportunidad de aprovechar esto y hacer estos cinco veces pero si no lo hago bien desde el primer día o cuando empieza a activar mi mi tótem si no lo hago bien gasto de más un gasto de menos hay una posibilidad de cuando lleguemos al tercer ciclo ya no tenga yo más prótems tenga mucho cuidado pero lo principal es que tenemos que estar atentos cada día encontrar a qué curva pertenece nuestro tótem para alimentarlo con la cantidad exacta otra cosa que necesito que entiendan es que en el primer ciclo de tótems eliminamos el límite de recolección acabo de hacer un vídeo sobre los el spark tycoon donde me di cuenta que llegué a un límite de energía que podía yo recolectar perdí 23 días de energía que puede haber vendido los de aplan van a hacer lo mismo igual con los supex que cada jugador tiene un límite de cuántos puede dejar sin recaudar dependiendo del nivel del jugador van a hacer lo mismo con esto mi teoría es que quieren que estemos más activos en el juego para que puedan demostrar los inversionistas que la gente está interesada en esto por eso le van a poder poner un límite a la recolección de los prótems vamos a tener que entrar tal vez cada día a recolectar estos prótems si nos generó algo habrá penalizaciones si no gastan bien sus prótems si les dan de comer más o les dan de comer de menos aquí les dejo esto para que lo lean luego tenemos esto penalizaciones de tiempo cada tótem tiene un intervalo de gasto óptimo único descifrable a través de sugerencias dadas al alimentar a tu tótem recuerdan que nos van a dar a un mensaje donde nos dice que si le damos menos o le dimos de más así es que anoten bien en qué día del ciclo fue eso el gasto dentro de esa venta ventana produce retornos máximos gastar fuera de este de este plazo ya sea temprano o tarde reduce el rendimiento de ese periodo este sistema pide a los jugadores que identifiquen estratégicamente y sigan el programa de gastos específicos de sus tótems para obtener los mejores resultados ya fue todo aquí tiene unas preguntas frecuentes que fue lo que estuvimos hablando en sí mi recomendación familia es que anoten tengan notas de cuánto está dando de comer a sus tótems una vez más no sé si esta curva que les incluía aquí no sé si es la correcta la tenían antes en el anuncio y la quitaron ya no la veo o ya no la encuentro pero creo que esto les puede dar una idea de estos arquetipos de los que están hablando los que hablan aquí hablan de otros más las variaciones que creo que también son el lo que llaman el del y en o serán las variaciones esas son 1 2 3 4 5 6 a ver mejor lo puse al equipo que 1 2 3 4 no nada más son 4 1 2 3 4 la verdad no no sé muy bien cómo hicieron esto pero aquí hablan de 11 formas de vida que son estas así es que tomen buenas notas cuando empiece el ciclo tienen 30 días para terminar el ciclo pongan a tomar una nota de cuánto proten le dieron en el día 5 o si le quitaron durante el día 10 y le quitaron más el día 15 o cuántos protens tiene su tótem cada día importante que aprendan eso para que no se queden sin protens cuando lleguemos al cuarto quinto ciclo y no tengan que gastar dinero o upex y comprar más para seguir jugando esto y porque están haciendo todo esto porque recuerden que si en la vida real tengo una gallina tengo un perro o un caballo o una vaca cada uno requiere diferentes cuidados diferentes cantidades de comida es lo que estamos haciendo ahorita para que cuando lleguen esos animalitos esos árboles plantas vamos a tener que darles de comer este durante diferente tiempo va a requerir mucho mucho tiempo todo eso bueno familia espero que este vídeo les haya ayudado mis disculpas que está un poquito largo pero como siempre quiero que entiendan bien cómo funciona esto ya tenemos un canal de del tótem ahí en el barrio para que podamos tener conversaciones sobre esto que familia mil gracias gracias por el vídeo no se les olvide dejar un like muchísima suerte en estos primeros 30 días no se me estresen tanto ok solamente es un juego recuerden eso bueno familia que tengan bonito día y nos vemos despuesito en el metaverse